Vox impone condiciones y el PP intenta mediar. Son los pasos para el Gobierno en la Comunidad de Madrid. Vox ha exigido un programa único común con Ciudadanos y PP para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que además incluye temas de impuestos, educación o inmigración. Lo que estamos estableciendo es un marco de negociación. Y en una negociación las tres partes negocian, ceden las tres partes y las tres partes tienen que salir contentos. Ciudadanos ya ha contestado nada con partidos que quieran que Madrid retroceda. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro. Quiero una Comunidad de Madrid en color. La pregunta es, por tanto, y en este caso, ¿qué quiere hacer el Partido Popular? Desde el PP voluntad de diálogo, pero no a debates estériles. Somos una región de libertades, de diversidad, de pluralidad, donde todo el mundo está representado, donde todo el mundo cabe y todos los debates que dividan de nuevo no van a tener ahí al Partido Popular. Porque queremos entendernos, pero sobre todo queremos seguir caminando. El Partido Popular quiere avanzar y fijar una fecha para la investidura en la Comunidad de Madrid. Gracias.